Esta vez ya no te perdono. Así que dos días como machazo faltando a la casa, ¿no? Ah, y ahora te voy a hacer cuatro preguntitas nomás, ¿ya? De casa, Jams, ¿por qué no has venido? Tú sabes, aquí en los radiojetas, me han contado que he subido a tres mujeres y no te han parado. Explícame eso, rápido. Pues tiene razón, tiene razón. Yo, he subido a tres mujeres a mi carro. Ya, ¿y? Una rubia, una negra y una cresta. Pero, almenita, yo soy chofer, pues. Yo soy chofer. Yo me taxista, trabajo. ¿Y quién le han dado el sopi seguro un mes de plata? Es que yo trabajo en eso, pero, almenita. Joder, subir, pero que te paguen. Tanto es sufrir para comprar chacraca para que subas a cualquiera. Ya, segunda pregunta. Ya, me dijiste que te hacía jugar fútbol. ¿Y por qué no sales a la foto? Ah, ahí están todos, todos sus amigos, todos con su cara de gilis. ¿Y vos por qué no? Armilda, yo sí me iba a jugar, sí me iba a jugar. Ah, sí se jugó, ¿y ahí qué por qué? Yo soy un delantero nuevo, soy Messi. Ya. Soy Gabi, soy Cristiano Ronaldo. Ya, ya, ¿y? ¿Y? ¿Y por qué, qué? ¿Y por qué no sales a la foto? Es que yo ese día fui suplente. Sí. Suplente, suplente, te voy a sacarte, ¿eh? Fue suplente y no pude jugar. Ya, y el cumpleaños que te hicieron de tu hermana, ¿por qué diablo no salió a la foto? Tanto que no quieres a tu hermana, ¿ah? Lo que pasa, Arminda, ese día, ese día que te digo también, no me vas a pegar, ¿no? Apúrate, previa, habla, ¿ya? Por favor, yo no voy a esperar hasta qué horas. Es que no había quien tomé la foto, y yo era camarógrafo y yo no salió a tomar. Ah, ¿y no podías hacer viceversa? ¿El que ya salió en la foto vuelta que tome? ¿Ah, ah? No, porque perdí un diente. Ya. Y si se sonríen me van a decir chimuelo. Ya. ¿Y tú, tú, tú me has dicho que te hacía tu mamá? ¿Por qué mientes? Tienes razón. Acá sí. Tu madre es tu madre. Ah. A la madre se le visita, aunque sea una vez a la semana se le visita. Ay, mi amor. Porque tu madre, tu madre, tu madre te vino a hacer. Exacto, sí, pues, la madre sí, pues, claro. No, por eso yo visité a mi madre. Ah, sí, sí, sí. Ahí me quedé todos los dos días. Ah, sí ha sido. A ver, llámano. ¿Ah? A ver, llámalo. ¿Ah? A ver, escuchar de su boquita de tu mamá, ves. Llámalo. A ver, llámalo a tu mamá. ¿Mi mamá? Ah. Mi mamá no tiene celular, no tiene chip. Ay, calla, tío. Yo le he comprado su celular con su chip. Nos hemos ido juntas a comprarlo. Llámalo breve. Apúrate. No me pongas pretexto a mí, ¿no? De que me ayudo a verlo a mi madre. Y en altavoz, por favor. Gracias. A ver. Ya está timbrando. En altavoz también. Ya. ¿Aló? ¿Aló? Ah, pero él y háblame. Deja tu mensaje. Deja tu mensaje. Aló, ya te dejo. Aló, aló, aló. Hola, chiquito. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué no me vienes a visitar? Después de un año me llamo. Ay, todavía que la madre. Vienes a hablar de la madre. Y una aquí pensando que está la ló... Que ya está para la Casa Blanca. ¿Sí, no? Despacio, despacio, pues. Yo ya te he dicho varias veces ya. Esta vez ya no te perdono. No, 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 no